El balance de la noche de la educación es súper positivo, la verdad que tuvimos la participación de gobernadores de varias provincias, de diferentes colores políticos y eso ayuda a poner a la educación en el centro del debate público, sumado a las intervenciones de Jaime Saavedra y Pablo Bartol, de organismos multilaterales, que ayudan a impulsar una mejor educación en la región. Después de unas grandes presentaciones, de un muy interesante panel, en donde creo que lo que nos llevamos es, sobre todo, la necesidad de extraer a la agenda esta discusión, no solamente sobre educación, sino en particular sobre alfabetización, que es tan necesaria para nuestro país. Invito a que nos sigamos sumando a poner en agenda estas conversaciones y agradezco a Argentinos por tomarse el tiempo de organizar estos eventos. Bueno, muy contento de estar participando de la noche de la educación, junto con los colegas y amigos de Argentinos por la Educación, que están haciendo un esfuerzo muy importante por poner la educación en la agenda pública. Me encantó escuchar a tantas personas comprometidas realmente con la educación. Me parece sumamente interesante que hayan participado gobernadores que han sido electos para que realmente la educación esté en la agenda pública y que sea una prioridad para cada uno de los gobernantes. Así que la verdad que me voy muy contenta y con la esperanza de que realmente esto en algún momento pueda mejorar. La verdad es que estoy muy emocionada. Creo que fue un gran evento. Hubo muchísima gente que nos vino a acompañar y eso creo que habla de este trabajo en red que hacemos con un montón de actores, ¿no? Organizaciones sociales, dirigentes políticos, muchas de las empresas que nos acompañan. La verdad es que fue una noche que realmente creo que la educación estuvo en el centro y que ahora sigue la conversación y sigue todo el trabajo por delante, pero muy, muy positiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!